Nanotop, producción audiovisual. Y como dijo mi abuelo, yo fui una broma vieja, pero los años de dolor te acaban y te apendejas. Y como dijo mi abuelo, yo fui una broma vieja, pero los años de dolor te acaban y te apendejas. Ya no puede. Recuerdo el año no, las luchas se me entregaban. De mis ojos rojo el llanto, el pájaro ya me llamo, ando triste la dije. Yo quise que en mi canto, que escuche mi consejo. Si ya se te acabó el parque, ¿para qué te hace? Si ya se te hizo tarde. Recuerdo el año no, las luchas se me entregaban. De mis ojos rojo el llanto, el pájaro ya me llamo, ando triste la dije. Ya no puede. De mis ojos rojo el llanto, la dije. ¡Gracias!